...listado de representantes que supuestamente por parte de su partido estarán en las casillas. Nosotros no le dimos ningún dolo al momento, porque resultaba natural toda vez que estábamos en el tiempo. Luego, un día después, el Partido Acción Nacional presenta su listado de representantes y al momento de su captura resulta de que un determinado número coincidía en los nombres. Entonces, ahí el Instituto lo que hizo fue pedirle a los dos partidos que presentaran las anuencias de las personas para darle certidumbre a ver con quién había decidido la persona, de manera individual, firmar la anuencia de ser el representante del partido. Yo señalo con claridad que el Partido Acción Nacional acreditó la mayoría de estos y obviamente se les respetaron en su listado. Aquellos que no fueron acreditados se quedaron al que fue primero en tiempo, primero en derecho.